Buenas, soy Chuso Diamond y estoy de vuelta en el canal un jueves, pero no es vídeo de libros Y es que resulta que el otro día me tatué el cuello No os he mostrado mi nuevo tatuaje, normalmente lo suelo hacer Entonces pues quería hacerlo en vídeo e hice una especie de vlog con mi novio Porque él también se tatuó, no en el cuello sino como por aquí Y dije, bueno, pues lo muestro de esa manera, ¿no? La cosa está en que no hay mucho vídeo, la verdad, del momento Entonces os quiero contar un poco también lo que viene siendo la experiencia de tatuarte el cuello Que vais a ver que es un tatuaje súper pequeño Pero normalmente gente que se ha tatuado por esta zona pues me ha dicho que duele A mí no me dolió en absoluto Bueno, que ahora os cuento, pero primero dentro intro Vale, os voy a dejar con los clips de pues que estamos viendo y todas esas cosas Y ahora pues hago pausas Bueno, ¿a dónde vamos, mi amor? Yo qué sé, a tatuarnos, bebecito Madre mía, yo me voy a tatuar el cuello y él no sabemos todavía bien si el cuello o no Pero bueno, no sé cuánto dolerá el cuello o no Ya hemos llegado, nos vamos a tatuar, llegamos un poco tarde, no pasa nada ¿Estás nervioso? Obvio, odio las agujas Literalmente vamos a hacer tatuajes pequeños, ¿vale? Que literal no van a tardar más de 15 minutos, pero venimos con tiempo Conmigo van a tardar como dos horas así sea pequeño Uh, el pelo Porque este señor es un drama, ¿vale? Mi chico está súper nervioso porque le dan miedo las agujas y es un quejica y todo eso Pues estaba chillando y demás Os voy a dejar un breve momento de él gritando Este chico Mira Para el tatuaje de mi novio, el tatuador que es Aitor de Criminal Statue Que también me ha tatuado una vez más, el tatuaje este de diamante O sea, estaba meando de la risa, ¿eh? Porque, o sea, literalmente tuve que cambiar de aguja, de una fina a una más grande Para que mi chico dejase de gritar, pero da igual, porque estaba gritando ¿Cómo te sientes, amor? Patar Ah, que es un quejica Patar No, ha sido patar, vamos Después de eso tocó el turno de mi tatuaje Es una cosa muy pequeña y muy sencilla Ni cinco minutos tardó el toro en hacerlo Y la verdad que me gusta mucho el resultado Porque yo le di un boceto hecho con Instagram O sea, una cosa horrible, pintarrajeada Y entendí el concepto y me lo hizo Es un tatuaje que simboliza una cosa muy importante en mi vida Ahora mismo De la que me he dado cuenta Una reflexión, una cosa así muy profunda Bueno, pues os dejo con ello Me voy a hacer un tatuaje que ahora vais a ver Y no voy a gritar Aú, me duele Me duele mucho O sea, se están burlando en serio de mí Bueno, ya está A mí no me ha dolido prácticamente nada Era como sacarme un grano Y mi bebé pues está A mí tampoco me dolió Como habéis podido ver en las imágenes No le ha dolido nada Dice que ahora le palpita Duele mucho No se hagan tatuar Pero bueno Joder, parece que estoy con algo con ese pelo Amazing Como os digo No me dolió nada O sea, bueno Lo típico de un tatuaje que sientes como que Pues eso que pinchas Y ti, 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 ti Pero luego se te duerme la piel Nada, en serio Me dolió mucho más Este Que es una tontería Pero es que está en el hueso Este me dolió mucho más que este Ya aviso Y bueno, os podría contar Lo que es el tatuaje ¿No? En plan ¿Qué significa? Pero no voy a hacer Porque quiero hacer un vídeo De mis tatuajes Explicándoos mi experiencia Tanto tatuándome los tatuajes Con quién me los he hecho Si son diseños originales o no Y pues el proceso de cura Y todas estas cosas Así que nos vemos próximamente en el canal Hablándoos de mis tatuajes Si no soy muy en plan Doloroso Es en plan que no os duele mucho Ni esas cosas Yo me atrevería a tatuarme el cuello Porque de verdad Que fue una cosa que ni me enteré O sea, fue como No me enteré También hay que decir que es pequeño Que no tiene sombreado Aunque es de aguja fina Entonces Debería haber dolido Pero es que no me dolió nada De todas maneras Si, os estoy diciendo Que adelante con un tatuaje En el cuello Pero yo con el septum Literalmente No me dolió nada tampoco O sea, en una escala El 1 al 10 Me dolió un 1 Y había gente Que se ha puesto el septum Que se ha muerto del dolor No sé si es que Cada persona Pues claro Le afecta el dolor diferente Entonces no sé De todas maneras De todas maneras Podéis buscar cosas en internet Sobre que partes duelen más Y cuáles menos Y si os queréis hacer algo En el cuello Si os da miedo Que os duela Que sea algo sencillo Primero Luego ya ampliáis O hacéis algo más grande Con sombreado y colores O lo que os dé la gana Pero empezar por algo pequeño Yo me he hecho algo pequeño Porque en un futuro Me quiero tatuar más cosas Más grandes Entonces pues fue como Un acercamiento A tatuarme ahí Y ya estaría todo Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que os haya gustado Este blog Barra Vídeo Barra Con poco contenido Porque no os lo voy a negar Estudio poco contenido Pero por lo menos Os he enseñado el tattoo ¿Sabes lo que te digo? Muchas gracias por verme Y nos vemos como siempre El domingo a las 7 de la tarde En este canal ¡Chao!